Palabra la senadora Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. Y se prepara el senador del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, senadora, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días, senadoras, senadores. El tema que corresponde hoy para la glosa al sexto informe de gobierno refiere a otro de los tópicos que se hicieron y se hicieron mal durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Como orgullosa representante e integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, es mi deber como representante de nuestros electores reflejar el rechazo a la política neoliberal de injusticias, inseguridad y corrupción que durante seis años tuvimos que sufrir por malas e irresponsables decisiones de su administración. Esta mañana quiero exponer dos temas. El primero refiere a la seguridad y el segundo será sobre el combate a la corrupción. Es bien sabido por la mayor parte de los estados de la República que la estrategia de seguridad implementada en la actual administración no cumple con el fin propuesto, es decir, no generó bienestar ni desarrollo integral de las personas y mucho menos se puede hablar de un verdadero estado de derecho. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Inegi de mayo a junio de este año, la tasa de victimización de los hogares mexicanos reportó que tres de cada diez hogares mexicanos han sufrido algún tipo de robo, el 12 por ciento ha sufrido delito de extorsión. Por otro lado, el Indicador de Percepción sobre Seguridad Pública realizado por el Inegi revela que de marzo del 2018, más del 75 por ciento de la población considera que su ciudad es insegura. Esta percepción es generalizada en todo el territorio y ha ido en aumento y responde a la ineficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad. La Estadística Nacional de Delitos de Alto Impacto ha tenido avances en algunos rubros, pero algunos de los delitos como robo, homicidios y asaltos en carreteras ha empeorado. Este problema no sólo está en la percepción nacional, sino también internacional. En junio de este año, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos en la que sugiere evitar visitar estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y el informe que hoy nos toca revisar no expone esos datos. Por otro lado, desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal se tiene la percepción de aumento en el nivel de impunidad y la confianza en las instituciones ha reducido, contrario a lo que se esperaba con la implementación de dicho sistema. Respecto a los derechos humanos, hacemos una evaluación y consideramos que se tienen datos en donde el secciono, si bien aprobó un programa nacional para la igualdad y la no discriminación y suscribió normas para la igualdad laboral, no se puede celebrar una implementación de un programa que no ha dado resultados. Pues conforme a la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 elaborada por el INEGI, se reportan las siguientes cifras. El 40 por ciento de las mujeres ha vivido discriminación debido a su condición de persona indígena. El 58 por ciento de las personas con discapacidad ha sido discriminada en su condición de discapacidad. El 41 por ciento de la población ha sido relegada por sus creencias religiosas y el 72 por ciento de las personas trans y el 65 por ciento de las personas gay y lesbianas no se sienten representadas. Se presume la paridad de género en los congresos, pero no se considera que las mujeres nos encontremos subrepresentadas en los cargos de toma de decisiones. Además, en términos de equidad de género, México tiene un camino largo por recorrer, pues las mujeres tenemos menos oportunidades de acceder a empleos bien pagados y educación de buena calidad. Las políticas públicas de nuestro país no abordan en la actualidad el racismo como un asunto de interés, a pesar de que la desigualdad de nuestro país está altamente relacionada con el color de la piel de las personas, lo que implica que en términos de derechos laborales y derecho al salario, estas son las más desprotegidas. Para concluir, nuestro país suscribe tradicionalmente todos los acuerdos internacionales en cuanto a derechos humanos. Sin embargo, este ha sido un gobierno que ha atentado contra ellos. Ayotzinapa y los compañeros de la normal rural siempre serán parte de su fracaso. A los pueblos indígenas y comunidades rurales se les despoja de la tierra porque el gobierno favorece la extracción de sus riquezas. Compañeros, compañeras, en términos generales el gobierno saliente se va y se va arrastrando muertes, se va arrastrando pobreza, desigualdad e inseguridad. Y esa es la evaluación de los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Romo. Tiene la palabra ahora el...